Nos invitaron a la boda de la única egrisada que aprendió a leer bien. Debe ser Lisa Simpson. Martin Trino pereció en la explosión del Festival Científico. No pereció, amada mía. Aunque a veces quisiera que así fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora escucharás la tonada de muerte. ¡Quiero decir que esta fiesta es un podrio! ¡No debo oír esta torre! ¡Y que pronto te vayas al infierno, Carcamal!